Y aunque esta vez se termine aquí De mí no vas a olvidarte pronto No sabes que en este destino está Que un día regreses a mi vida Y tú te vas, te vas, te vas Y si tú te vas y yo me voy No vas a encontrar lo que tuvimos tú y yo Y aunque tú te vas y yo me voy Ese sentimiento no miente Aunque el tiempo siga pa'lante Y tú te vas, te vas, te vas Mi alma Y tú te vas, te vas, te vas Un día regresas a mi vida Pasé lo que pasé, yo sé lo que sientes tú Porque yo también lo siento por ti Y aunque nada anda bien No sé qué vamos a hacer tú Me vas y yo me quedo Y tú te vas, te vas, te vas, te vas Mi alma Y tú te vas, te vas, te vas Un día regresas a mi vida No sé lo que tiene pa' ti el destino Pero se va Amigo, ella se va Yo sé que siempre hay que seguir pa'lante Vamos pa' allá Así que vamos pa' allá Y tú te vas, te vas, te vas Y tú te vas, te vas, te vas, te vas Un día regresas a mi vida Te vas, te vas, te vas Te vas, te vas, te vas, te vas, te vas Gracias.